En Chile los estudiantes también están indignados. Hace tres meses que protagonizan las protestas más multitudinarias del país desde que regresara la democracia. Ayer las manifestaciones acabaron en duros enfrentamientos con la policía y 552 detenidos en todo el país. Los estudiantes exigen una profunda reforma en el sistema educativo chileno para que predomine la enseñanza pública y gratuita de calidad y deje de considerarse la educación como un negocio lucrativo. Esta movilización estudiantil es la punta del iceberg del descontento social en Chile que a pesar del crecimiento económico mantiene grandes desigualdades en el reparto de la riqueza. Hoy hace un año del derrumbamiento que convirtió a los 33 de Atacama en los mineros más famosos del mundo. Atrapados durante 70 días aprendieron a luchar para sobrevivir. Su rescate se vivió en directo en todas las televisiones del mundo pero no ha habido el mismo interés por la batalla de los 33 trabajadores fuera de la mina de San José cuando se trató de pelear por sus derechos laborales. Un año después del derrumbe malviven con su fama y sin dinero. No sabes cuánto nosotros hemos sufrido desde que pasó esto hasta el día de hoy porque las vías nuestras no están preparadas para esta otra parte de la vida. Tras el cierre de la mina la empresa quebró y no pagó a los trabajadores. El gobierno tuvo que hacerse cargo de la deuda. 31 de los mineros han demandado al Estado por impago. De momento solo han cobrado el 40% del finiquito y tratan de rehacer su vida. La gran mayoría está sin empleo. Supuestamente el Estado no está tratando de reubicar en el trabajo. Los más mayores han pedido una pensión de gracia que les permita jubilarse. Una concesión que podría llegar el 22 de agosto, el mismo día en el que se supo que estaban vivos. 15 continúan de baja médica. Algunos siguen tratando de sobrevivir contando su hazaña. Bueno, nosotros ahora en estos momentos andamos haciendo charlas motivacionales para la gente que... para conversar un poco de nuestra experiencia, de cómo vivimos, cómo sobrevivimos. Pero no son los 33 mineros los que están sacando tajada de su historia. Otros son los que la han escrito en libros y guiones de cine. También el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que con el rescate disparó su popularidad, vive horas bajas. El júbilo que unía a los chilenos hace un año se ha convertido hoy en desencanto e irritación por los problemas sociales que no se resuelven. Y aunque no dejan tiempo para acordarse de los 33 héroes por accidente, hoy una ceremonia sobria y modesta y una exposición serán la única celebración del aniversario en Chile. Pero ellos, cada noche, seguirán reviviendo en su mente la pesadilla de aquellos días en los que la tierra les atrapó.